La delegación reclama Más agradecados Sí, por eso Ah, o sea, estaba riendo, está todo En buen pedo Entonces que no me esté grabando Entonces que no me esté grabando Estoy en la vía pública Y puedo hacer lo que se le haga en la vía pública No puedo hacer la gana lo que se le haga en la vía pública Tiene que respetar las leyes de la ciudad Por eso es la vía pública Y en la vía pública eso es lo que se te pegue la gana No, señora, está equivocada No puedo hacer lo que se le haga la gana Así como ustedes lo hicieron con nosotros, yo también No puedo hacer lo que le haga la gana Tiene que respetar las leyes de la ciudad Tengo mis derechos y tengo mis obligaciones Así es, y cumpla con sus obligaciones Por supuesto Y no se arregle escobazos, ¿eh? Claro, lo arreglo como yo quiera Porque por eso estoy en mi país Con derechos y obligaciones Entonces deja de...